Hola familia que tal Bienvenidos un día más a mi canal Bueno fijaros Tengo aquí Toda la encimera de mi cocina La tengo repleta de cosas porque he hecho Un pedido, he ido a Mercadona Mirad, aquí tengo la nota Que he gastado Mirad, aquí tengo la nota Que he gastado 154 con 19 No se si se verá, pero bueno Eso he gastado Yo fui a comprar el día 7 De abril Y fui y compré pues varias cosas Pues yogures, más o menos El pedido que he hecho ahora El pedido que solemos hacer, porque nosotras Solemos hacer un pedido cada 10 días Pero bueno, como está la cosa así Bueno, hemos ido gastando y gastando Y la verdad, pues mira, ya no teníamos Yogures, no teníamos embutido Un poco de fruto, o sea Había cosas que eran necesarias Y no me ha quedado más remedio que ir Pero bueno, esta compra Calculo que me dure por lo menos Dos semanas y pico O tres Vamos a intentar alargarla Y pues nada Os mando un saludo a todos Y voy a empezar con la compra Mirad, he comprado un paquete Ah, por cierto, esto Tengo aquí la valleta He desinfectado totalmente Mi encimera con lejía Todas las cosas están Pasadas con la valleta y lejía O sea, está todo desinfectado Lo voy a dejar aquí A que seque Y luego lo iré guardando Y bueno, hay algunas cosas que he quitado Pues porque aquí, por ejemplo Este lote Que es de piña en almíbar En almíbar, no, perdón En su jugo Vienen tres, pero bueno Le he quitado el papel Esa piña es riquísima Mirad, es en En su jugo Y está muy bien Pues una fruta A mí la piña me encanta Natural Y así Y he cogido también Una de Una lata en melocotón En almíbar Después he cogido Que ya sabéis Que en esta casa El actimel Se toma uno diario He cogido una caja de actimel Y luego he cogido unos yogures He cogido este arroz con leche Este os lo recomiendo Mirad Viene como si fuera un yogur Arroz con leche Que es de la marca Bueno, es de Hacendado Y viene una Que es como una tarrinita Que yo creo que es de Es bastante grande Que me encanta Estoy a punto de cogerla Pero digo, no la cojo Porque Bueno, he cogido cuatro Lo que pasa que mi hermana Se ha puesto a comer Y ha cogido uno Entonces He cogido cuatro De arroz con leche He cogido tres paquetes Que lo tengo aquí Le voy a quitar Tres paquetes de gelatina Que esto es lo que toma mi hermana Después de comer y cenar He cogido tres paquetes De gelatina Después he cogido Un paquete De ocho De De yogur natural Azucarado De la marca Danone Y luego he cogido De la marca Hacendado Un paquete De De dieciséis yogures Que viene Que son de De frutas variadas Viene de piña De limón De coco De vainilla Este de galleta Me encanta Este yogur de galleta Está riquísimo Riquísimo Yo a veces le he hecho Un poquito de canela Por encima del yogur Y está riquísimo He cogido Un paquete De dos De queso de burgos De la marca Hacendado Un paquete De tres de nata Porque voy a hacer Una receta Para el canal Y pues He comprado una Luego he comprado Un paquete Que por fin Por fin Después de mucho tiempo Esta compra es de Mercadona Bueno pues os diré Que yo hacía Un mes y pico Que no iba a Mercadona Pero hoy ya Me decidí Y digo voy Porque hay cosas Que la verdad Yo gasto en Mercadona Y las necesitaba Y este jamón Y es lo que pasa Que nos encanta Y luego está El de la pechuga de pavo Entonces he cogido Una de cada Luego he cogido pescado Que bueno No lo voy a sacar Porque lo voy a congelar Pero he cogido Dos doradas Que estaban bajas de precio Estaban a 6,95 Entonces he cogido Dos doradas Para hacerlas a la plancha Con unos ajitos Y luego tenía allí Un trozo de salmón Porque yo iba a buscar Merluza Pero no había Tenía allí un trozo de salmón A 12,95 Y me dijo Si te llevas el trozo Te le dejo a 8,95 Digo bueno Pues entonces hice un trato Con el chico Y digo venga Damele Y me la ha partido Y hay unos 4 trozos de salmón Que eso lo que voy a hacer Es congelarlo Después he cogido Un paquete De estos congelados De cebolla troceada Que yo lo gasto mucho Para tenerlo ahí Para un apuro Un paquete de queso rallado De 4 quesos Un paquete de arroz sauce Que siempre gastamos este Una malla de ajos Una malla de cebollas Luego he cogido Un par de estas De salchichas De pollo y pavo He cogido Tranchete De la marca de Hacendado De la marca suave O sea Que son suaves De la marca Hacendado Una malla de mandarinas Que la verdad La vi y me gustaron mucho Una malla Un paquete de zanahorias Para las comidas He cogido Un paquete de De estos panes de trigo Porque voy a hacer Unas fajitas Tengo aquí uno Y tengo Veis He comprado esto Que es el relleno De las fajitas Pero así todo He comprado Otro paquete Un limón Que ahora os lo enseño En la carne Que viene preparado Pero este igual Le guardo para otra ocasión Porque pone Que viene Pollo Pimiento Y cebolla Y contiene todo ¿Ves? Contiene una bolsita Con sazonador O sea Esto está completo Lo sacas En el pan Y bueno Mañana Vamos a poner Eso de comida Un paquete De esto congelado De pimiento rojo y verde Que yo lo gasto mucho La verdad Y luego He comprado también Un paquetito De este jamón Que nos gusta mucho Pues para desayunar O para hacer cualquier cosa Y luego he comprado Esta carne A ver Que me voy a poner Toda junta Para enseñarosla Toda de un golpe Y de carne Que tenía unas ganas Yo de ir a Mercadona Porque yo he estado Gastando la carne En una carnicería Que tengo aquí Cerca de mi casa Pero la verdad Compré unas hamburguesas Y no me han gustado Absolutamente nada Pero nada Y al final He ido a Mercadona Y vengo encantada Mirad He cogido Que estaba por cierto Bajada de precio Un paquete Que vienen dos pechugas Grandes Para filetearlas He cogido Un pollo entero Troceado Para ponerle en salsa Y un conejo Que sabéis Las que me seguís Que yo gasto mucho Este conejo guisao Con una patata Está riquísimo He cogido Una bandejita De muslitos Para ponerlos Un día en salsa He cogido También una bandeja De dos muslos Y contramuslos El grande Porque esto Lo utilizamos Para hacer un caldito Para hacer una sopa Porque lo tenemos aquí Para dos veces Y mirad Veis He cogido esto Que además Estaba bajado de precio Me ha salido A dos con sesenta y cinco Y viene La pechuga Sazonada Y todo Con Con la verdurita Entonces Con esto Voy a hacer mañana Unas fajitas Y la bolsita Que tengo esta Pues esta la guardo Para otra ocasión La tengo para hacer dos veces Porque además Aquí vienen Diez Diez panecitos De estos Y con un par de ellos Que comamos O sea Cuatro Y me sobran seis O sea Que tenemos Suficiente He cogido Estos ajacos Porque esto está Muy práctico Para un día Pues para una cena O algo Una bandejita De estos Medio kilo de picado Para hacer albóndigas O unas hamburguesas Un picadito Para unos macarrones También está muy rico Y he comprado Unas alitas De pollo Para hacerlas un día al horno Entonces ¿Qué ocurre? Pues tengo ya Bastante carne Y pescado Entonces tengo para dos Para tres semanas Que no quisiera volver Luego he cogido Una botella De esta de corriente De vino blanco Que la uso para guisar Porque se me había terminado He cogido este bote Pequeño De De marsella De jabón Para la lavadora Porque este jabón Lo voy a utilizar Porque yo Ya sabéis que hago jabón casero Y necesito echar un vaso De este jabón Y pues aquí He comprado vinagre De este de limpieza Porque se me había terminado Y la verdad Pues le necesitaba He comprado uno He comprado también Estas mopas Que usamos nosotras Para el suelo Que van estupendas Porque recoge el polvo La verdad De maravilla He comprado dos paquetes De dos rollos De papel higiénico De doble rollo He comprado Dos Porque el grande No la había Yo siempre compro el grande Pero esta vez el grande No la había Y luego he comprado Que es que Me ha encantado Me ha encantado Porque hacía tiempo Que no lo usaba Y últimamente No me estaba gustando Como me quedaba el pelo He cogido mi jabón Y mi suavizante Que me encanta Que es esta marca Que chicas Os le recomiendo A mi Me va genial A mi Sinceramente Me encanta Y luego He comprado un gel Que nos gusta también mucho Que es de leche y miel Que está muy económico Y la verdad A mi me funciona A mi me gusta mucho Luego he comprado Tres paquetes De toallitas De estas que uso yo Que son frescas Y perfumadas Que nos encanta He comprado Tres paquetes Tres paquetes Tres paquetes Luego he comprado Un paquete De seis De atún Con aceite de oliva Que es el que nos encanta He comprado Una lambionada Como siempre Tres paquetes De chocolate De estos de clase Pues para tener Pues para comerte Una uncita Pues después de comer O por la tarde Y pues bueno Para estos días Para tenerlo Y luego he comprado Esto que le gusta mucho A mi hermana Que son tubitos Bañados en chocolate De la marca Encendado Que están riquísimos Estos chicas Os les recomiendo Están riquísimos Luego he comprado Un paquete De film transparente Porque la verdad Tenemos muy muy poco He comprado Tres especias Que se me habían terminado Que ya no tenía Que es Ajo Cebolla Y cúrcuma Se me había terminado Entonces He tenido que comprar Estas especias Luego he comprado Un paquete De pan tostado Del classic Este está muy bien Para los desayunos O para un día Que te falta pan Pues bueno Aquí tienes pan He comprado Estas lechugas Que a mi me encanta Y no la encontraba Últimamente en ningún sitio Que esta es la que me gusta a mi Que es de corazones Que es romana Y he comprado Una lechuga de estas Y he comprado Una de César Que me encanta Que esta es Porque son Chicos Son las 3 y media de la tarde No he parado Esta mañana He estado haciendo cosas Y esto es lo que voy a comer yo Me voy a hacer esta ensalada Porque es muy completa Y esto me voy a comer Con alguna fruta o algo O algún yogur Luego he comprado Mi leche He comprado Una caja Que fijaros como está Fijaros como está Está desteñida Yo tomo esta leche Puleva Omega 3 Que es buena para el colesterol Y es desnatada Pero como la he pasado Con tanto de lejía Mira está entera desteñida No sé si Si lo apreciaréis Lo voy a poner ahí en su sitio Y por último He comprado Un pan de tostadas Para el desayuno Para el desayuno Que son Esta rebanada es gruesa Pone rebanada gruesa Especial De torrada Este pan está buenísimo Chicas También os le recomiendo Y pues nada Esta ha sido mi compra Vengo toda sofocada Y toda acalorada Porque claro A comprarlo Luego lo tienes que desinfectar Ahora guardarlo Bueno En fin Que lo voy a guardar Me comeré mi ensaladita Sacaré a Blacky Y tarde de relax Pues nada Espero que os haya gustado Mi compra Espero que estéis todos bien Os mando un saludo Muy fuerte A todos Y a todas Un beso Y nos vemos En el próximo vídeo